Buenos días amigos de Balón Dominado. Nos encontramos en la localidad de Alcalá de Siver, de unos 7.000 habitantes, situada en el norte de la provincia de Castellón, en la comunidad valenciana, en el este de España. El club de fútbol Alcalá de Siver cumple este año el centenario de su fundación, datando sus orígenes a 1924 con la creación de dos clubes en el pueblo, la Sociedad Deportiva Chivertense, que además es el gentilicio del pueblo, y el club de fútbol Alcalá. El artífice de todo esto, como ocurrió con el argentino San Lorenzo de Almagro, fue un cura recién llegado llamado Monsén Aniceto Montrós. No solamente esta es la coincidencia con San Lorenzo de Almagro, sino también en sus colores, porque el club de fútbol Alcalá de Siver viste con camiseta a bastones verticales azules y rojos, pantalón y medias azules. El club de fútbol Alcalá de Siver celebra sus partidos en el campo municipal de San Fernando, en la localidad. La cancha tiene alrededor o capacidad para alrededor de unos 300 espectadores sentados y en los alrededores del campo unos 800.000. El pasto es artificial. Esta es la zona de vestuarios, tanto para el árbitro como para los jugadores locales como para los jugadores visitantes. Zona de mantenimiento del campo y podemos ver que aunque es un club muy modesto, tiene una zona de bar y una zona con un marcador electrónico. El campo también presenta iluminación artificial para poder celebrar partidos nocturnos y justo en frente de la platea podemos ver la zona de banquillos, tanto local como visitante. El equipo ha tenido varias desapariciones y reapariciones a lo largo de su historia. Por temas políticos, parece ser, desapareció en 1931. Vuelve a aparecer hacia 1940 en el que el fútbol adquiere notoriedad en la localidad, desarrollando sus partidos en una cancha llamada El Calvario, en las afueras del pueblo. Una nueva crisis aparece en 1943, que hace desaparecer el fútbol en Alcalá de Siver. Para nuevamente, en 1952, formar un nuevo equipo, construir un nuevo campo, el actual que estamos viendo, y disputar partidos no oficiales. Así, hasta que en la temporada 1972-1973, el club decide federarse y disputar lo que se llamaba en aquel entonces la tercera regional, el último nivel de la pirámide futbolística española. Actualmente, en 2024-2025, militarán el grupo primero de la Federación de Fútbol de la Comunidad Valenciana, antigua regional preferente. Esto corresponde al séptimo nivel del fútbol en España. Un aspecto muy importante y a destacar de este club es que mantiene, además de su equipo amateur, una escuela de fútbol para los chavales del pueblo y sus alrededores, en la que practican este deporte aproximadamente unos 150 niños enclavados en las distintas categorías que les corresponde por edad. Un verdadero brujo. Por último, queremos reiterar nuestra felicitación al club de fútbol Alcalá de Siver y es que cumpleaños centenarios no solo lo cumplen los equipos grandes. Saludos y un abrazo, amigos de Balón Dominado. ¡Gracias!